Hola amigos de YouTube, pues aquí comienza a enfocar desde la esquina ahí donde hace la cuchilla aquí para presumirles un primer trabajo de mi hijita que se aventó ella y yo simplemente les serví de su chalán, todo comenzó, en su canal lo podrían ver si les interesa todo comenzó, enfócame la bardita, todo comenzó con esa bardita que ven ahí de piedritas de colores curiosita, verde con rojo, etcétera, unas más guindas, es una belleza esa bardita es como también una invitación a hacer una jardinerita se imaginan una jardinerita forrada con esas piedritas así muy bonita, muy elegante que se miraría y embellecida con los colores de las flores ahí va saliendo Chucky, Chucky vete para allá, vete, vete, capaz que nos destruye nuestro trabajo ahora, por favor, enfócales el filo, que es el que estoy trabajando ¿ya? ¿si? ok, este filo, mira, ahí está, todavía está fresco, lo pueden ver si se mira, ¿no? como se desprende la arenita, échale, échale ah, pero Maquira, que se vea como lo trabaja con una brocha gruesa, delicadamente, se puede ir suavizando ahí está, y quitándole las impurezas, los, más que nada, lo granuladito de la arena fina hasta conseguir que quede casi prácticamente pulida la esquina sin la necesidad de usar una cuchara para hacerlo puesto que a este curviado se le puede dar cuando está en la torta fresca de cemento y ese curviado, ok, para acá otra vez ese curviado, aquí en la esquina, mira, que miren el detallazo ahora las piedras que están abajo, esas, esas piedras que estaba enfocando mi hija ahora son tres por lo menos, esas piedras fueron colocadas posteriormente o más bien antes de tirar el cemento, el colado ahora sí, dame cámara hasta por acá ahí, es esto, lo hizo, oh, vale la pena nombrarlo permití, ya se está, ya está curando, ya se está secando ahorita lo podemos estar mojando le permití a mi hija que lo hiciera y ella lo hizo, ahí se va a ver en su tutorial de ella que tiene en su canal donde enseña cómo hacer una bardita para una plantera o para, en este caso, miren, qué curioso rascamos aquí primero con el equipo pesado nivelamos y salió una, salió una escuadra o pirámide pues una, una escuadra, digámoslo, de dos, dos veinte dos veinte por, por uno, uno ochenta por uno ochenta, por, uff, por uno cincuenta, uno sesenta o sea, no está, no está exacta la escuadra puesto que, como ya lo dije, aquí hasta tuve que reconstruir colocando piedras por dentro de la, de la base de la madera que se utilizó aquí para encajonar y miren qué curiosito se ve esto es, así como lo ven, despedazado aquí lo estoy rebajando todavía esto es panza esto, esto que toca la cinta todavía es panza que sobresale de la orilla de la plancha del cemento pero, como pueden ver miren, hasta lo que parece ser tierra no es tierra cuando se formó el planeta, señores esto fue, vino a ser la mezcla esto fue lo que, lo que estaba más aguado esto vino a ser el cemento el concreto que unió piedra con piedra, con piedra, con piedra, con piedra pura piedra es todo esto, señores y aquí está la hermosa mezcla natural es un color marrón un color café chocolatosa un poco pero es durísima esto ocupas, mira, es duro esto es, es cemento ahí está esta belleza ah, como les decía enfocame acá arriba esto se puede repetir de hecho esto eso fue lo que, lo que se hizo digámoslo aquí se puede volver a hacer si queremos si quisiéramos volvemos a revestir esto pero, ya no hay necesidad porque esto queda rústico se mira muy elegante muy bonito también puesto que deja ver que son piedras eh, eh, originales de la montaña están incrustadas como es el ejemplo el caso de esta mira el picote que se incrusta no sabemos que tan abajo se va pero esta si sabemos que está abajo porque aquí se ven los cincelazos que di esta mañana y, 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 y ya recorte ya escuadre porque aquí esto es ahora, aleja esto aquí, mira un poco de ahí esto aquí todo esto es un arroyo tiene una caída muy mínima que no la pueden advertir a simple vista pero la tiene y hablando de caída señores aquí les quiero presumir el arte de saber echar pisos como ya dijimos esto tiene es una escuadra tiene en el centro tiene uno ahí lo pueden ver uno veintiséis uno veinticinco por decirlo así o cuatro pies pasado de cuatro pies bueno esa es esa es la medida más o menos promedio a la que le debes de dar un centímetro es como se utiliza en algunas partes de México un centímetro de caída por metro si esto hubiera tenido dos metros o más tendría que mínimo tener una caída de dos centímetros ¿por qué lo digo? porque como pueden ver enfoca que seco está ahorita y enfoca la poza de agua de que estoy continuamente mojándolo ¿ya? y aquí en tus pies y enfoca aquí ¿cómo está todo esto? mira está bien saturado muy mojado pero no hay lodo porque esto es pura piedra molida ya lo dije esto es arena y esto es algo hermoso es un estamos en un suelo bendecido muy duro muy seguro para las construcciones bueno entonces esto esto el agua la caída la tiene de un centímetro por metro más o menos aproximadamente y es tan mínima esa caída que no la percibe tu vista y que si tiras agua te hace un engaño te hace ver como que se se está empozando no espérate dos tres minutos y esto cinco minutos y esto ahí lo tienen miren solo nunca se le pasó un trapo una escoba nada aquí está miren está nuevo esto es una una bendición amo mi trabajo pero por qué digo mi trabajo si lo hizo mi hija ahí lo van a ver en el video en su canal ella lo hizo pero aún ella es obra mía ella yo la hice y lo que ella haga es como si yo lo hiciera siempre que sea avalado positivo que le dé su aprobación su visto bueno su ok ahí está señores esto es lo que se pueden hacer manualidades que pueden hacer si lo puede hacer una niña una mujer lo puede hacer una señora una muchacha quien sea no se diga un hombre y este y son cosas que embelleces tu hogar tu casa y muy funcionables les vuelvo a resaltar eso no acepten no acepten cochinero no acepten menos que calidad si esto se lo hacemos a un perro un ser humano se lo merece mucho más exijan calidad pero no sean marros para pagar chao exijan calidad pero no sean marros para pagar